Hola a todos, soy Nancy, soy Menteria de Selección y hoy te traigo un vídeo súper personal donde te hablaré de las cualidades que más atraen a las mujeres, incluida a mí, sí, aquellas cualidades en las que yo al ser experta en la materia, pues me he dado cuenta que despiertan pasiones en las mujeres, así que hombres que tienen estas cualidades siempre, siempre, siempre están rodeados de mujeres y siempre tienen esa atención femenina que les hace destacar del resto, así que si te interesa saber cuáles son, quédate que comenzamos La primera cualidad es la inteligencia, sí, a la mayoría de las mujeres nos gustan los hombres que son muy inteligentes, en mi caso muy particular me gustan muy, 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 muy inteligentes, mucho, así que si eres un hombre que cuenta con estas cualidades, estas te enhorabuena Sí, porque la inteligencia es una ventaja, es una ventaja competitiva, no la vamos a negar y sobre todo es una manera que cuando entras en una conversación con un hombre que es muy inteligente, pues siempre tiene algo que enseñarte, siempre se expresa de una manera que a mí en lo personal, pues siempre admiro muchísimo Así que enhorabuena si eres un hombre muy inteligente La siguiente cualidad es la ambición, sí, porque la ambición es súper importante, puede ser un hombre muy inteligente, pero no tener ambición, así que de nada sirve Aunque lo cierto es que los hombres muy inteligentes suelen ser ambiciosos, pero la ambición para mí es como la madre de todas las cualidades, ¿no? A mí me gustan los hombres ambiciosos, para mí la ambición no es algo negativo, todo lo contrario, es una cualidad, ¿no? Que para ti como hombre, si eres un hombre ambicioso, bueno, pues te permite ponerte un objetivo y el hecho de que tengas un fracaso o un obstáculo de por medio no va a ser que te desanimes, ¿no? Puedes estar en algún momento, pues más debajo o no más cansado, pero esa persistencia te va a sacar adelante Y dado que la vida es muy dura y es muy difícil, un hombre ambicioso siempre, siempre tiene una serie de metas, tiene una serie de objetivos que le limitan su tiempo Y que está garantizado el éxito con ellos, con lo cual la ambición es algo que la mayoría de las mujeres, por no decir todas, la mayoría de las mujeres sí que se sienten muy muy atraídas Porque es admirable, los hombres que consiguen una misión y que se esfuerzan y que persisten y que tienen una disciplina son muy muy admirables y muy cotizados por la mayoría de las mujeres Y es que siempre, siempre se sabe que el éxito les va a llegar, ¿por qué? Porque no lo van a abandonar, así que eso siempre, siempre es muy atractivo para la mayoría de las mujeres Y la tercera es la amabilidad, porque claro, tú puedes ser un hombre muy inteligente y puedes ser un hombre muy ambicioso, pero puedes ser también un cretino Entonces la amabilidad para mí es súper importante porque si yo tengo una pareja, me gusta que me trate bien y que trate bien al resto Así que nada, me asegura que si trate mal al camarero, el día de mañana no me vaya a tratar mal a mí o no me vaya a hablar mal Así que la amabilidad y la educación para mí son súper importantes, me gustan los hombres que sean respetuosos Y esto es algo que valoran las mujeres también, aunque si bien es verdad, hay mujeres que quizás no les importe tanto la amabilidad Pero porque no son conscientes de lo importante que es para tener una relación a largo plazo, ¿no? Y quizás se dejan atrapar en esta hora de un hombre ambicioso y muy inteligente, olvidando este aspecto que es súper importante Así que si eres un hombre educado, amable, ambicioso e inteligente, pues es que tienes una ventaja competitiva muy, muy, muy clara Y por último, el compromiso Hay mujeres que obviamente desean comprometerse muy rápidamente Habíamos otras que no es el caso, pero el compromiso sí El hecho de decir, bueno, estoy en una relación, estoy contigo O sea, el término fidelidad sería en este caso, ¿no? Entonces, bueno, la fidelidad yo creo que siempre es valorada y es valorada por ambos sexos Tanto por hombres como por mujeres Entonces, si tienes todas estas cualidades y encima cuando conoces a una mujer marcas que vas en serio Pues es algo que se tiene muy en cuenta y que hace que las mujeres suspiremos por ello Y por último sería el aspecto físico Personalmente, cumpliendo estas características del aspecto físico, en el pasado al menos, no me importaba tanto Pero hoy en día tengo una vida muy activa, demando muchísima energía, cuido muchísimo mi cuerpo Así que sí, quiero un hombre que tenga la misma energía que yo, o más, si se puede Y que cuide su cuerpo y que se alimente bien, porque al final es salud Y la vida es dura, ¿no? Entonces, ciertamente buscamos emparejarnos con personas que tengan los mismos recursos O en algunos casos, más recursos, porque si no, siempre vas a estar tirando de una pareja Y cuando tienes muchísimas opciones Y, bueno, pues tengo muchas opciones y tienes mucha oportunidad para elegir Pues claro, eliges al mejor Así que estas son las cualidades que demandan la mayoría de las mujeres Y fíjate muy bien cuando veas, yo que sé, a una mujer quizás muy atractiva o muy preciosa Con un hombre que para ti no lo es, fíjate en qué, cuál de estas cualidades tiene, ¿no? Que eso es muy importante para que veas por qué las mujeres se sienten atraídas por ese tipo de hombres Sin importar la edad, el físico Bueno, son cualidades que realmente hacen que una mujer desee estar con este tipo de hombres Y si consideras que no tienes ninguna de estas cualidades Ya te digo que te equivocas, porque estoy segura que al menos una tienes Pero sí lo que te puedo aconsejar es que los talentos se encuentran en aquellas cosas que te gustan Así que para poder destacar en algo tienes que ser muy bueno en una área Y tienes que trabajarla La forma más rápida es acercándote a tus pasiones, a tus gustos, a tus hobbies Ahí es donde se encuentra aquello que se te da bien Aquello que te va a ser especial Aquello que te va a ser único Y aquello por lo que tienes que trabajar y desarrollarte para que puedas proyectarlo en tu entorno Y así atraer a la compañera adecuada a tu vida A una compañera que realmente valore Porque esto es importante Valore también esa cualidad que tú tienes Ese recurso, ese talento Y que pueda ser una compañera ideal en tu viaje En esta vida Así que espero haberte ayudado Si es así, dale a like Suscríbete Y si es la primera vez que me estás viendo Recordarte que tienes una guía Con cinco pasos para cautivar al instante Porque la primera impresión cuenta de mucho Así que descárgala que es totalmente gratuita Cuéntame en los comentarios Qué recurso o qué talento dispones Cuál es esa virtud Y cómo te ha ayudado A salir adelante en esta vida Y si te ha ayudado a conquistar a alguna mujer Así que Dímelo Que lo leeré todo Un abrazo Y hasta la próxima Chao